con el tema de la eficiencia, el pibe tiene un top. Perdón, fue un encuentro de una noche y había un asado mañana, ¿cómo es esto? No, él viene, yo le invito, una vez le escribo y le invito a la radio, que venga a la radio. Antes del encuentro en La Matanza. Sí, antes de todo, le invito a que venga a la radio y... Sí, le digo, ¿querés salir al aire de la radio? Sí, ningún problema, y se me apareció en la radio. Y empezamos a charlar, yo lo conocía de antes a él igual, y yo, viste, le digo, y pensar que vos eras el loquito ese que venía con ese auto negro y todos se cagaban de risa de vos, ¿te acordás? Y nos cagábamos de risa con él, ¿viste? ¿Y qué pasó en La Matanza? ¿Cómo fue la propuesta de La Matanza? ¿A quién? Cuando fuiste a cantar al acto... A Herli. A Herli, a Herli. No, es que originalmente era La Matanza, por eso, porque me quedé con la... Me miraron y dije, claro, La Matanza era un principio, pero no lo dejaron. En la segunda nota que él vino a la radio, me cuenta que va a ser lo de la cancha del Porbe, y me dice, vas a venir, ¿no? ¿Viste? Vas a venir. Y le dije, mirá, si estoy, le digo, si estoy, voy. Y voy y canto, le dije. Y dice, bueno, vení. Y ahí estuve. Para Babi, Checopar, que me dice, no, fijate, no, Babi. ¿Qué pasó con Babi? Andá dormí, Babi. ¿Qué pasó con Babi? Dice que me tengo que... Dale, sí, la verdad, que te banca mi ley. ¿Por qué no se relajan? Y son todos amigos. Es un hombre grande. No, pero es que tenemos que estar todos del mismo lado, porque si no ganan el kirchnerismo. O sea, ya no importa si le vas a votar a Morales, a Mauricio, a Patricia o a Milay. Y yo dije, ¿sabés lo que hay que hacer en este país? Por más que piensen que yo estoy recontra loco con lo que voy a decir. Nos tenemos que juntar a todos para echarlos a la mierda de esto. Después que los echemos a la mierda de esto, vemos qué hacemos. Pero echemos a la mierda de esto. Y todos se me cagan de risa. Lo que pasa es que, bueno, la alianza fue algo así como el frente de todos y se mataron. O sea, también es muy difícil eso, ¿no? Yo, claro, yo... Vos no querés, por eso Chacho Álvarez se fue a la merda. Claro, yo tengo otra hipótesis de cómo funciona. Porque en realidad, cuando vos ves el caso de la alianza, que hicieron una estructura electoral para ganarle al peronismo y fue exitosa porque ganaron, pero gobernando fueron un desastre. Vos tenés el caso de Cambiemos. Hicieron un frente electoral para ganarle al kirchnerismo y fue sumamente exitoso. Porque no solo que le ganó, sino que además en la elección de medio término también le ganó por escándalo y estaba la sensación de que no vuelven más. Y sin embargo volvieron. Sí, sin embargo terminó siendo un desastre el gobierno. Y es más, en algún momento, admito que a mí me pasó también, que estaba entonces la sensación de que los únicos que podían gobernar eran los peronistas por una cuestión de verticalismo. Y de hecho se juntaron. Y ahí tenés otro gobierno desastroso. Desde mi punto de vista, vos lo que tenés que tener es homogeneidad, no iguales, pero al menos el mismo sentido ideológico, por decirlo de alguna manera. A ver, si yo llego a ser presidente y te digo, mirá, mañana vengo con el plan motosierra para echar el gasto público, a vos no te llama la atención. ¿Entendés? O sea, si yo el primer día voy con los tapones de punta contra el banco central, no te llama la atención, porque vos ya sabés lo que soy yo. No es que más o menos. Ahora, todos estos frentes que tratan de quedar bien con Dios y con el diablo, no se puede. Termina mal, termina mal. O sea, y eso es lo que yo digo que cuál es... ¿Por qué, digamos, yo de ninguna manera, o sea, así se dejan de boludear con esto, de ninguna manera voy a estar conjuntos por el cambio? ¿Por qué? Porque está lleno de fracasados ahí adentro. Ejemplo, la Unión Cívica Radical, que es la internacional socialista, que además son unos inútiles, porque se paran los problemas entonces en los que... No me quedó claro qué pensaste. El que se levantó tranquilo fue Emiliano. El que no tiene solución, la se arriba con el paso del tiempo, o sea, no hacen nada. Lo único que le importa son los carguitos. La otra inútil es Carrió, que es un desprendimiento por izquierda de los radicales. O sea, y también, digamos, el ala blanda del pro, o sea que... Ahora que tengo a Lorelita, ¿lo escuchaste a Lorelita? Me dijo que era peor que Hitler. ¿Qué dios de con este? No, pues estamos analizando todo. Aviso que a la señora esa la voy a estar demandando, tengo que firmar los papeles ahora de lo que va a ser mi abogado. Y eso también para esos periodistas mentirosos que he demandado por cometer el mismo delito, que yo no los demando por lo que dicen de mí. Yo los demando por banalizar el holocausto. Argentina es uno de los 50 países del mundo que firmó Lirja. Con lo cual, vos decir este tipo de cosas en Argentina es delito. Y así como estoy yendo contra cinco periodistas por hacer esto, también lo estoy haciendo contra Patricio Fontanet de Callejeros y también lo estoy haciendo contra esta mujer. ¿Qué quiere decir esto? Pero escuchemos, porque cada vez que hay mucha gente que no lo sabe... Yo me estoy enterando acá. Sí. Quiero escuchar a Lirita, quiero escuchar al DIPI cuando escuche esto, quiero escucharlo a mi ley. Y la verdad es que estamos banalizando esto. Esto, me parece que nada, que una cosa es querer ganar y otra cosa es humillar hacia la gente. Es un montón. Basta de tóxicos. Mírala. Este chico sabe mucho de economía y no sabe nada de nada más. Porque el problema es que cuando la sociedad entra en ida, se enferma. Y cuando se enferma, vota enfermos. Vota psicópatas. Acá los judíos votaron Hitler. Los judíos alemanes terminaron en Assy. Ahora, en su argumentación, el anarcocapitalismo llega a lugares impensables desde lo humano. Por ejemplo, a la venta legal de órganos. Y esto es un genocidio. Porque, ¿qué es la venta legal de órganos? Que los pobres vendan sus órganos sanos a los ricos que necesitan órganos en todo el mundo. Tengamos cuidado porque el chico puede saber economía, pero puesto a presidente, esto puede ser Hitler. Y se lo digo en serio. Es peor todavía, ¿no? Peor todavía porque el chico no tiene equilibrio emocional, no tiene templanza. Yo no estoy hablando, después no se puede salir. Y él no está solo, ¿eh? Detrás de él hay grupos que están operando en todo el mundo. Grupos muy poderosos, extremos religiosos incluso, que están tratando de generar un orden mundial profundamente autoritario, no inclusivo, contrario a los derechos humanos y de eliminación de los pobres. Porque cuando alguien me dice a mí que compitan todos y gane quien pueda, me está diciendo que este es un país para el 10%. ¿Qué va a ser el 90%? Bueno, va a ser liquidado. La supervivencia de la especie. Buena mierda. Tremendo, ¿no? ¿Por qué esto? Bueno, yo creo que hay varios problemas. Uno, esta mujer tiene un problema, una crisis de protagonismo y necesita colgarse del pelo de Milley para tener un poco de espacio, para que alguien la mire, por decirlo de alguna manera. Segundo, ojo con esto. Porque esto es muy sistemático. Esto es la reta. Porque cuando fueron las elecciones de medio término del año pasado, la reta tenía una lista que los propios de la lista, alguna gente de esa lista, decían que, obviamente, que había sido construida para perjudicarme y desde ese mismo espacio me hacían acusaciones de estas mismas características. Con lo cual, digamos, o sea, esto es parte también de la estrategia de Juntos por el Cambio de lo que es el gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de utilizar recursos para perseguirme. ¿A Maslatón quién lo metió, Javier? Mirá... Porque vos lo conocías... Carlos Maslatón. A ver, vamos a ponerlo... ¿A una vez o no? Vamos a ponerlo... ¿Tienen amigos? A ver, vamos... No, yo lo conozco hace muchos años a Carlos. A ver, el punto es el siguiente. ¿Vos podés ser parte de un interna si no sos parte de la estructura? Digo, porque él mismo reconoce que es un militante inorgánico y que no está dentro de la estructura. Por lo tanto, digo, vos no podés ser parte... Digamos, ¿qué interna vas a tener si vos no sos ni siquiera parte de la estructura? Primer punto. Segundo punto. La referencia que hacés a una agrupación, supongamos, que se llama ALA, Avanza en los Aliados, que tampoco es una agrupación. Es un grupo de, si vos querés, de personas que adhieren a mi candidatura y que ellos tuitean. O sea, son, digamos, personas que se conocieron en las redes y coincidieron en que me siguen y entonces les pusieron un nombre que es Avanza en los Aliados, pero de ahí a que eso sea una agrupación interna. O sea, es todo... Pero eso está definido... ¿Esto es discutir o no? Pero esto es discutir como la cuadratura del círculo, el esqueleto obeso. O sea, esto no tiene nada que ver con... Pero ya está definido, Javier, ya está definido porque en la orgánica del partido tiene que estar cuáles son los requisitos que tenés que cumplir para poder abrir una lista interna. Tenés que ser afiliado, no tenés que ser afiliado, podés ser abierta, no podés ser abierta. No está. No tiene ninguna de esas... Y la ley dice... No. ¿Dónde está, digo, si... A ver... No, por eso, el Estatuto de la Libertad Avanza. Bueno, pero por eso, un elemento que le permita, digamos, hacer ese partido. ¿Está reconocido como partido político? Sí, claro. O sea, la Libertad Avanza, en realidad, es una alianza de partidos. No, no, la Libertad Avanza. Hay subgrupo ese que... No, no existe como tal. Por eso, es todo humo. O sea, pero bueno, digamos... ¿Qué te pasa a vos con esta gente que era seguidora tuya y demás? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasó algo en particular? ¿Dijiste algo que les molestó? No, pero a ver, ahí hay otra cosa que también... O sea, me parece que... A ver, por ejemplo, vos hoy tenés, no sé, juntos por el cambio en la interna de ellos se están matando. Pero no es lo hacen... Todos se están matando. O sea, por eso, digo, pero lo hacen adentro, si vos querés, de Ford North. Ponele ahora. Está bien, pero por eso. Ahora, los liberales, lo que tenemos es que, digamos, resolvemos nuestras internas a cielo abierto. O sea, es mucho más sincero. Nosotros somos absolutamente sinceros, tenemos nuestras diferencias, discutimos. O sea, y si vos sos liberal clásico, y si vos sos minarquista, y si sos anarcocapitalista, y entonces discutís, y hay un montón de discusiones, y hay un montón de... Hay un debate muy rico, y nosotros lo resolvemos a cielo abierto, de cara a la sociedad, porque somos gente honesta. Nosotros no tenemos nada para ocultar a la sociedad. O sea, nosotros somos así, discutimos los temas, no tenemos ningún tipo de problema, vamos de frente. Pero te debes joder escucharlo, o a la gente que te sigue, que te quiere... Bueno, ahí pues está... Escucharlos dándote la espalda, ponerme ahora. Pero está bien, pero bueno... Forma parte del juego, digamos, de hacer política de la vida. No, 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 o sea, es como que me... Digo, si me... A ver, yo tengo la mejor con vos, pero no te voy a votar, que me voy a enojar con vos. Voy a cambiar mi valoración sobre tu persona. Sería una estupidez. Pero se meten con tu hermana. Bueno, eso... Eso no te jode más. Eso me parece que es un exceso y todo el mundo se dio cuenta de ese exceso. Pero, de vuelta, creer que esto es algo que salió así, no, esto también tiene... Dado el backup que le dieron, la cobertura que le dieron y quién se las dio, también es claro. ¿Y por qué se meten con mi hermana? Está clarísimo. O sea, digo, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo estoy muy tranquilo. O sea, Rodríguez Larreta. ¿Por qué se meterían? Perdón, Carlos. ¿Por qué se meten con tu hermana? Bueno, porque todos saben que mi hermana tiene un rol muy importante, tiene sobre lo que es el vínculo conmigo. Pero lo que pasa es que jamás lo van a entender. Yo voy a explicar qué es lo que hace mi hermana dentro de la Libertad Avanza y cuál es el rol que tiene conmigo y que jamás la basura de la política lo va a entender. Jamás. Vamos por el primer punto. El primer punto es mi hermana es licenciada en Relaciones Públicas y tiene posgrados en ceremonial y protocolo, en armado de eventos, ha estudiado temas de comunicación social, tiene todo un conjunto de conocimientos que, ¿qué es lo que hace ella? Te construye los eventos. La realidad es, bueno, vos estuviste en lo que es ese armado. Digo, la verdad que me siento Mick Jagger cuando entró a esos lugares. O sea, la construcción la verdad que es muy, 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 muy vistosa, por decirlo de alguna manera. Punto uno. O sea, ella, digamos, trabaja esencialmente en ese tipo de cosas que eso es lo que hace fundamentalmente. Punto uno. Después tiene otro rol que también es muy importante que es la persona que mejor me conoce. Entonces, trabaja de filtro a los efectos de que no me traigan cosas que me fastidian porque si no a los tres días me canso y me voy. Ese es el segundo punto. Después tiene otra tarea que tiene que ver con el armado de mi agenda y que es quien lleva mis números históricamente y cuando paso de matriado todo el tiempo haciendo política me dice los números no cierran. Anda ahí, laburá y meté conferencias porque los números no cierran. O sea, con lo cual, o sea, me dice, pará. El chiste hasta acá está bien, digamos, hasta acá se acabó la joda. Y después, que es la tarea más importante que estas basuras jamás van a entender. Mi hermana me marca los límites morales. Esto es crucial porque vos muchas veces vos vas por el camino y te traen ofertas, propuestas y a veces la mente es muy perversa y vos te haces trampa vos mismo para... ¿Qué fue lo más perverso? No, 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 pero es genérico, es genérico. Entonces vos te hacen propuestas o cosas por el estilo y vos te haces trampas en la cabeza como para que querés justificar lo injustificable o no querés ver cosas que sí están y que las podías ver. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ella me marca los límites. Por acá no, por acá no, por acá no, por acá no. Y es la única persona que se anima a decirme la cara esto está mal. O sea, me lo dice de una y si tiene que ser áspera lo es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso implica que no tengo forma de caminar fuera del sendero correcto sin que ella me lo marque. O sea, y si mi mente me llegara a hacer trampas es la primera que me lo señala. Ese es nuestro acuerdo. El acuerdo es la sinceridad brutal. ¿Te puedo decir algo? Sí. ¿Es tu hermana? Sí. ¿Sí? Y si todo el mundo te quiere es porque algo estás haciendo mal. No hay mucha vuelta en esto. Es tu hermana. Y si todo el mundo te quiere es porque algo estás haciendo mal. Porque si haces la cosa bien no te quiere todo el mundo. No es tan difícil de entenderlo. ¿Qué fue lo más difícil desde que decidiste ser candidato hasta acá? La verdad es que yo te diría que yo lo que valoro es que estoy aprendiendo muchas cosas. O sea... ¿Qué pasó con el tema de las armas y el tema de los órganos? Ahí empezó como un antes y un después. Ahí se terminaron todos encima. Quiero escucharlo. El dipi se queda. Lo conversamos con Campo, con Dragani, con Giacobbe. Las frases más polémicas digo no para de estar en los diarios nunca pero con esto mucho más. Quiero saber si obviamente... Sí, me fui 10 días afuera y seguía y seguía y en Brasil. Quiero saber qué pensás vos también del tema de las armas y el tema de los órganos. Con el dipi... Vamos a verlo por favor. Como seguidor de Gary Becker y adherente a su teoría y a la evidencia empírica cuando vos a una actividad le bajás el costo y aumenta el beneficio esa actividad se expande. Cuando vos prohibís el uso de armas ¿sabes qué? Los delincuentes por más que se lo prohíban la usan igual. Está a favor. Cuenta los beneficios esperados y hay más delincuencias. Yo estoy a favor de la libre portación de armas. Si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de una agresión y en defensa del derecho a la vida la libertad y a la propiedad mi primer propiedad es mi cuerpo ¿por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? O sea ¿acaso no dispone el estado de mi cuerpo cuando en realidad me roba más del 50% de lo que genero? O sea entonces como hay un doble estándar o sea para que el estado digamos me esclavice entonces sí ahora digo si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo porque el motivo que fue ¿cuál es el problema? Es decir el que decidió venderte el órgano ¿en qué afectó la vida de los demás? Obviamente vos lo sostenés ¿vos qué pensás Dipi? No sé ¿Cuál de las dos? Creo que yo no estoy de acuerdo ¿En ninguna de las dos? No en lo de las armas sí pero no en este no en este momento del país la gente está en un momento donde no está bueno que pueda llegar a tener un arma ¿Y el caso de los órganos? No creo que primero quizás este no escuché bien o lo que él planteó de lo que dijo pero quizás yo soy un pibe grande y hay cosas que para mí son una cosa y para otras son otra cosa ¿viste? que yo soy muy no estoy de acuerdo pero con el tema con el tema de las armas si estuviéramos en un país normal realmente hoy la gente imagínate que está loca en la calle con todo esto que está pasando no tiene un mango yo creo que hoy sería un problema tener pero puedo decir algo no me voy a convertir en exégeta de Javier pero yo entiendo en el contexto en el que él lo dijo es decir ¿las armas o los órganos? no, no los órganos vamos a hablar yo puedo dar yo puedo dar yo voy a hablar obviamente pero como no la cambiaste quería preguntarle acá qué pensaba el punto central es este el primer icono de la libertad es tu cuerpo total y si vos no dispones de tu cuerpo libremente no podés seguir al siguiente estadio a eso se refería Javier y no quiero ser exégeta de lo que él dijo ni ser defensor de lo que él dijo pero me parece que vino por ahí y después un poco con mala intención lo desconstectualizaron me parece que vino por ahí la cuestión después el tema de las armas es una discusión histórica no comparto no comparto no comparto ¿cuál es la dos cosas? Carlos dejame terminar sí, claro después el tema de las armas es otra cuestión que es una discusión eterna van a pasar 100 años más y tampoco hay pueblos que van a defenderle y otros que no y seguramente bien sustentado bien sustentado los que están a favor lo van a defender bien los que están en contra también pero el tema de los órganos me parece que vino por ahí me saco un carpetazo Milena para porque va a ser interesante pero a ver yo estoy como el IP yo no comparto de las armas y no comparto de los órganos de vuelta yo no tengo ningún problema obviamente cada uno dice lo que piensa pero lo primero que hay que comprender digo quiénes son las personas que prohibieron las armas y quiénes las habilitaron sí porque digo cuando vos agarras a los peores asesinos de la historia de la humanidad todos esos estaban en contra de la libre portación de armas sí digamos los asesinos más grandes de la historia de la humanidad digamos o sea pero voy a voy a ir por parte nábralo nábralo o sea esta ley Lenin digamos todas todas más perdón Javier perdón pero no quiero pero no importa no pero te digo un ejemplo chico Sandro pero a ver que diga mi ley sí Sandro dos cosas necesitaba un doble trasplante no llegó acá te pasan del lugar 20 al primer lugar cuando ya te estás muriendo pero se murió por tarde eso es lo que quiero eso es lo que quiero señalar pero por eso primero vamos a poner el contexto de la discusión ¿cómo surgió eso? claro a mí me pareció una idea muy interesante a Jorge Fontevecchia se le ocurrió que hiciéramos un debate con Juan Grabois donde discutiéramos la sociedad del futuro él desde su perspectiva yo desde la mía o sea un debate que duró cinco horas si yo lo vi dos días si son dos días que aguante aguantarlo tres horas y después dos horas aguantarlo ese cinco horas que aguante o sea entonces fue una discusión que a mí me parece muy constructiva eso dio ya por sí le generó un problema a los desjuntos por el cargo porque como decían que yo era una persona intolerante y que no podía hablar con gente distinta a mí y la verdad yo tuve cinco horas hablando cuando dicen que no pudo pasar un debate de 30 minutos tuve cinco horas hablando o sea digo le generó un problema ¿cuál fue la pregunta exacta de Fontevecchia? entonces pero se estaba discutiendo digamos en un marco digamos si vos querés o sea una visión del futuro o sea una sociedad digamos con otras características o sea después o sea vos determinás el marco normativo y en función de dónde estás hoy después vas hacia ese lugar esa es la discusión primer punto o sea dónde está esa discusión después lo que tenemos a tener en cuenta que digo que los problemas de Argentina no son eso el problema de Argentina la inflación el desempleo la falta de oportunidades o sea de 250 mil problemas antes que estar debatiendo sobre una cuestión filosófica pero como yo como yo no contesto mirando encuestas como las otras basuras yo te contesto lo que pienso yo no necesito un focus group para contestarte yo te contesto desde la perspectiva liberal entonces digo vos me preguntás yo te contesto vamos al tema al tema de armas por ejemplo el tema de armas que es lo que señalo que cuando vos a una actividad le subís el beneficio esa actividad aumenta eso fue el planteo que hizo Gary Becker en 1968 cuando él estaba viviendo en New York dando clases en la Universidad de Colombia y dijo mira si vos empezás con todas estas acá lo llamamos la doctrina Zaffaroni pero en realidad era lo que se estaba aplicando en Nueva York digamos a medio de los 60 y eso que hizo que terminara siendo un desastre la ciudad más peligrosa del mundo en los 80 en Nueva York y a partir de ahí aparece Rudolf Giuliani él lo llamaba al principio de las ventanas rotas o de ordenancia cero distintos nombres y eso lo que generó es que después o sea la delincuencia cayera o sea es más te lo voy a dar con un caso más concreto así que digamos así porque a veces quizás como está lejos parece abstracto la evidencia empírica parece abstracta entonces ¿sabes qué pasó? los criminales de izquierda del socialismo del siglo XXI como Lula o Dilma Rousseff en Brasil ¿sí? empezaba a prohibir armas y todo eso ¿y qué pasó con la delincuencia en Brasil? aumentó ¿y qué hizo Bolsonaro cuando llegó? liberó ¿vos sabías que cayó más de 21% los homicidios y todos los crímenes en Brasil? mira vos o sea ¿por qué? porque la gente responde a los incentivos o sea ¿qué acabo de decir? acabo de es más te lo hice con la teoría económica te lo hice con evidencia empírica más lejana más cercana y no solo eso un ejemplo lógico vos tenés ahí un ladrón tiene que elegir entre dos casas uno está armado hasta los dientes la otra está desarmada ¿cuál crees que va a entrar? que están desarmados o sea es así de fácil no es tan complejo o sea yo entiendo que el problema es que si te viven lavando el cerebro y te viven metiendo información digamos de los progres y te queman la cabeza porque en el fondo digo los mayores criminales son los que primero prohibieron las armas o sea los tipos que más defienden la libertad liberan órganos vamos tema órganos si vos no reconoces que hay un problema estamos complicados a ver ¿cuántas personas mueren en Argentina por año? 375.000 personas por año por lo tanto digamos mira todo el potencial de órganos que vos tenés ahí la oferta si bueno la palabra oferta es rara pero es el potencial de órganos que están disponibles es el potencial que hay mueren 375.000 personas ahora ¿cuántos órganos se reciben? y se terminan 296 y hay 7500 personas que están pasando un nivel de vida horroroso espantoso y que pueden terminar muriéndose porque no les llega el órgano entonces si vos el primer punto no comprendés que ese monopolio artificial que generaste del Estado a precio cero en realidad el costo de oportunidad es enorme porque es cierto digamos sigue está a precio cero pero ¿sabes qué? hay personas que la pasan muy mal y personas que se mueren es decir quiere decir que todos estos que niegan la naturaleza de ese problema que hay un problema de oferta y de demanda porque quieras o no existe ese problema entonces ¿qué es lo que pasa? en ese contexto negar eso es arruinarle la vida a 7500 o si vos querés a 7300 personas o a 7200 personas entonces la pregunta es ¿por qué querés arruinarle la vida a 7200 personas? ¿por qué los querés condenar a que vivan mal? ¿por qué querés condenarlo a que hasta puedan llegar a morirse? ¿por qué? si puede haber otros mecanismos mucho más eficientes para resolver el problema después ¿qué es lo que pasa? frente a este problema a mí se me viene el tráfico de personas el tráfico de órganos a mí se me viene a la cabeza ese quilombo pero está bueno el punto pero de vuelta es el mismo argumento que hicimos con el tema de Bernie y el corte de Ruth y todo o sea si vos tenés un problema de los que estás vos mencionando no es un problema del mercado de órganos es un problema de que no está funcionando el marco legal es decir porque ¿sabes qué? o trata de personas todo lo que vos quieras sabés que existe igual es decir entonces el problema vos tenés el problema A y el problema B entonces vos no me podés mezclar el problema B con el problema A porque el problema B se resuelve con las políticas de B es decir es cierto o sea a ver la gente que estaba manifestándose ahí tenía un problema enorme con la falta de combustible sí es cierto ahora ahora eso les da derecho a reventarte a vos el derecho de trabajar no tienen derecho a violentar la constitución para violentar tu derecho a transitar no entonces el problema de la falta de combustible se arregla con la política energética de cambiar esta basura de política energética que tenemos y no digamos sea rompiendo digamos el país entonces digo porque si no sigue la política energética inmunda y entonces después claro frente al problema de la escasez como no lo quieren resolver vía el sistema de precios entonces lo resuelven vía violenta o vía el acomodado pero Javier vos crees que el cuerpo es una mercancía entonces ¿no es cierto? no sí a ver no ¿y por qué te opones a la aborto? pero para me encanta la pregunta Carlos vamos por partes porque el que dio en el punto fue Juan es a ver yo lo planteo desde el inicio el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de una agresión y en defensa del derecho a la vida a la libertad y a la propiedad mi primer propiedad es el cuerpo y esto es importante ¿qué es mercado? contale porque se la dije a ver mercado para tu amigo quiseñorista mercado es un proceso de cooperación social donde los individuos libremente hacen intercambios voluntarios de derecho de propiedad ese es el concepto o sea yo te puedo vender mis anteojos a cambio de una determinada cantidad de dinero y eso la opinión que tenga Juan, Jorge o Carlos o el propio Dipi a nosotros nos importa un rábano es nuestra decisión de qué hacemos o qué no hacemos digo le puedo vender ese caro barato es un problema de ello no un problema nuestro o sea nosotros hicimos el intercambio voluntario está fantástico se acabó el problema en ese en ese contexto lo que vos tenés es que yo tengo propiedad sobre mi cuerpo y es el mismo argumento que uso en contra del aborto porque ¿cuál es el argumento que yo hago en contra del aborto? partiendo de la misma definición de liberalismo y de propiedad y de mercado es cierto vos tenés propiedad sobre tu cuerpo pero cuando comienza la vida en el momento de la fecundación con lo cual ya ahora no es tu cuerpo es el cuerpo de otro es decir y vos con el aborto estás asesinando estás asesinando a un inocente que además hay una relación de fuerza dispar ¿sí? ¿y quién defiende los derechos del niño? ¿me comprendés? es un asesinato y encima agravado por el diferencial de fuerza y por el vínculo es decir porque además vos fíjate la vida la vida es un continuo que tiene dos saltos discretos uno es la concepción que es cuando comienza y la muerte o sea son los saltos discretos ahora en el medio de todo eso la vida es un continuo cualquier interrupción en el medio forzada es decir no digamos natural por decirlo de alguna manera de un tercero a otro es un delito es el asesinato entonces vos acá lo que estás metiendo es un salto discreto que es justamente lo estás matando o sea ¿por qué? porque el ser que está en el vientre la madre es un humano en evolución es decir hoy por ejemplo vos sos la viviana en evolución de la viviana adulto mayor de acá 30 años por decirlo de alguna manera ¿sí? pero vos hace 20 años 30 años serás la viviana en evolución de la que sos hoy o sea eso es la vida entonces cuando vos en ese continuo metés una interrupción es un asesinato entonces de vuelta yo tengo propiedad sobre mi cuerpo pero no sobre el que está ahí adentro yo siempre utilizo un ejemplo que no me encantaría que hubiera sido mi ejemplo que es de Walter Bloch que es uno de los anarcocapitalistas más importantes del mundo que hace el ejemplo del avión suponete lo siguiente supongamos que yo tuviera un avión no lo tengo pero supongo Cristina te lo va a pedir que no tengo me encantaría tener porque implicaría que tendría más plata a ver vamos a esto entonces si yo me voy ahora no sé me quiero ir a Roma porque considero que Roma hay un avión que llegó a Ezeiza que te dicen que no pasa nada o unos iraníes que pelotudo el perro Goco lo hubiera subido ahí no hubiera pasado nada quiero ir al ejemplo entonces te digo mirá me quiero ir a Roma museo Acelio Abierto ¿te venís conmigo? me voy a decir sí, vamos está claro que el avión es mío ¿no? no ese por favor no me hagan este chiste saquen eso saquen esa porquería saquen por favor vamos a Roma no, no vamos a Roma ahora estamos cruzando el Atlántico y ahora te digo ¿sabes qué Viviana? no quiero que vengas conmigo a Roma en mi avión ¿cómo lo resolvemos? ¿cómo lo resolvemos? a mí no me bajás ni nunca claro ¿y si lo hiciera qué sería? un asesinato es eso es decir hoy la tecnología es esta entonces o sea vos o sea lamentablemente lo que se llama condiciones de estado la vida es la que soy no es la que vos querés o sea después por eso lo que digo es siempre hay que tener en cuenta la discusión real de hoy digamos la discusión de un marco analítico entonces se agarraron de toda una discusión de un marco analítico ¿y qué hicieron? saben diados cuáles son los temas sensibles en la gente y sobre esas cosas donde hay temas sensibles en la gente después lo usan para operarme y después salen todos los esclavos ¿sí? ¿sí? que responden a Fernandito y diados me pegan listo es muy fácil o sea es bastante ¿qué pensás del avión este en serio? no me parece una cosa averrante es impresionante me parece una cosa aberrante nosotros hemos tenido dos atentados aquí en Argentina totalmente bueno te traigo una noticia hace una hora y media dijeron que ya habían aterrizado tres aviones más antes de este por eso digo la verdad es que la posición argentina es grave ¿no? porque nosotros tuvimos dos atentados aquí en Argentina donde una situación aberrante ¿sí? donde murieron un montón de argentinos nunca esclarecido nunca esclarecido y cuando alguien lo quiso aclarar le dieron pista entonces me parece que estamos frente a una situación muy delicante pero puedo hacer algo que que yo creo que digamos a muchos los va a poner contentos si yo soy presidente les voy a contar algo la embajada argentina en Israel la mudo de Tel Aviv a Jerusalén ¿sabes por qué? porque cuando el uno le hizo romper las tablas de la ley las primeras a Mosé a Moisés la primer palabra que pronunció ¿cuál fue? Jerusalén ¿y sabes qué? fue la capital que eligió el rey David por lo tanto si yo soy presidente anoten esto voy a llevar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén seguimos conversando con él te agradezco Dippy qué título ¿no? Dippy estamos mirando la máquina tira títulos peléate con este hacemos un no hace falta no hace falta nos vamos al corte en el próximo vlog te pregunto todo sobre Cristina Cavallo el pasado del archivo de este país contradictorio lleno de tóxicos ya venimos gracias Dippy seguimos con Milay ya venimos no te vayas para colmo apareció uno que también dice que el mejor ministro de la historia fue Cavallo así que te imaginas la gente digo que estamos para el suicidio colectivo vaya y busque su propio archivo señora usted también dijo que era el cuadro más importante de la historia y además dado que está tan obsesionada con los libertarios ¿sabe qué? míreme míreme a la cara la desafío a un debate y le demuestro que todas las cosas que dijo sobre inflación están todas mal yo estimo que Cavallo es el cuadro más lúcido más lúcido que en la Argentina míreme a la cara la desafío a un debate y le demuestro que todas las cosas que dijo sobre inflación están todas mal ¿qué le decís a Cristina con Cavallo? porque lo halagaba un montón primer punto Cristina ¿sabes qué? si no lo escuchaste te lo vuelvo a decir ahora y lo confirma acá te desafío a un debate y no sabes el baile que te voy a pegar uno dos te aviso que hay un artículo que se llama passing the back el mejor gobierno en la historia es el primer gobierno de Carlos Menem y la arrancó chocando o sea que lo que logró lo logró gracias a Cavallo y en esa charla que vos diste cometiste varios errores primero adheriste a la teoría monetaria moderna que es un desastre que está toda mal ¿sí? segundo después adheriste al mercantilismo hablando del festival de importaciones algo absolutamente perimido porque no funcionó nunca y además también te equivocaste en la teoría del valor creyendo que los precios se determinan por los costos ¿sabés qué? aceptame el debate y no sabes el picnic que me hago hacemos un corte le quiero preguntar a Milley en el próximo bloque si el tema de las armas y el tema de los órganos bajó tu imagen en las encuestas vamos al corte y ya venimos con Milley y con todo el equipo no te vayas gracias bueno acá lo tengo quiero preguntarte Milley si te cayó la imagen con el tema de las armas y de los órganos y la otra es ¿qué hablas con Mauricio Macri? a ver vamos por parte con el tema de las encuestas supuestamente por haber tocado estos temas cayó mi imagen positiva y supuestamente la contracara es que te sube la negativa o sea ya cobe cualquier cosa soplá digamos o sea eso digamos es lo que ahora si vos mirás ok subió la negativa digamos y cayó la positiva ahora la intención de voto no se movió digamos frente a esa misma encuesta que tanto remarcan y todo segundo punto no menor que además hoy un tercio de los argentinos quiere que el próximo gobierno sea outsider hola soy el único outsider de verdad y no solo eso el 70% quiere que las políticas a aplicar sean de shock hola soy el campeón del shock no solo eso ahora fíjate esto a ver yo les voy a contar algo argentinos como es un minuto mire si yo cuando inicié hablar en televisión hubiera hecho caso de las encuestas hoy tendría que recitar socialismo cuando yo empecé a hablar de liberalismo era mala palabra punto uno punto dos saben cuál es mi característica que yo prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable si usted quiere escuchar mentiras confortables vaya y vaya por aquellos gusanos que viven de comer encuestas sabe que yo le voy a decir lo que es mi verdad y lo que pase con las encuestas me importa un rábano yo voy por la verdad si porque si no ya le digo estaría discutiendo el socialismo la última que hablas con mauricio macri 20 segundos que hablas con macri de que hablan es por zoom fueron solamente tres zoom tampoco es que solamente son un montón no pero desde inicio del año hasta hoy 10 segundos de que hablan hablamos de liberalismo y tenemos un moderador que es alberto venegas linchijo harías no sé una fórmula con mauricio macri yo lo que le dije es yo no voy a yo no quiero saber nada conjuntos por el cambio porque está construyendo un nuevo fracaso ahora a aquellos que no sean colectivistas y se quieran sumar a la libertad de marza están bien recibidos gracias mi ley gracias viviana lo invito lo invito gracias mi ley nos vamos chau hasta mañana si los quiere a las 9 dale